Ya no te conté, güey. Le dio COVID a mi pareja y a mi bebé. Me acuerdo de que estamos en vivo, güey, con este ahorita. No mames, ¿neta? Sí, ya sé, güey. Ahorita vemos qué ver. Si puedes, compártelo, ¿no, chora? Porque estoy viendo qué abrir. Pero tu bebé está bien. Sí, no tiene síntomas, pero... Pero le dio COVID. Bueno, es joven. Sobrevivirá. Digo, o sea... Si no, haces otro y ya. Penderón. No puedo compartir pantalla porque estoy compartiendo la del OBS. Digo, la de... Ah, ok. Espérame, entonces. Sí, güey. Y ahorita yo estoy solo aquí en la casa. Las voy a dejar ahí con mi... Con mi suegra. Porque todos tienen COVID, entonces ya. Allá hicieron casa COVID. Pero digamos que están bien todos. O sea, nadie tiene como síntomas graves No, no, gripa, tos, cosas así. Ah, ok. O sea, es algo ligero, ¿no? Sí, por suerte. Así la cosa. Pues bueno. Y yo salí negativo. Lo más probable es que ya lo tengas, pero a lo mejor no... No estaba incubado todavía. Sí. Pero lo bueno es que todos son jóvenes. O sea, tu pareja es joven, tú eres joven. Realmente el COVID es peligroso para gente mayor de los 55, 60 años. Pues sí, la neta sí. Entonces, ¿no te deja compartir a ti, Chora? Es que no puedo porque como tengo abierto el Meet en el Chrome, se cambia la pestaña, el OBS como que se vuelve loco y ya no quiere reaccionar. Perro, el OBS. Perro, el OBS. Perro, el OBS. Ay, güey. Quiero ver cómo funciona este pedo. A ver. ¿Sí vieron el trailer? ¡Ah, perro! Tienes la de la cerveza. La buena. El Dima de Fidel, déjame ver. No se quería quedar atrás ese güey. Se puso loco el vato. Esa paleta siempre me dio la sensación de que huele como a miados. O sea, está rica, pero huele a miados. Nunca te dio la sensación, ¿eh? No, güey. No, güey. No, güey, güey, güey. Oye, en lo que ves como compartir pantalla voy por unos... Ya, ya, ya. Algo de cereal. Se supone que ya la tienen a huevo. Yo tengo cereal, pero no tengo huevo. Se supone que ya ven la pantalla. Simón, ya se ven en el en vivo. Solo se ve rara. Pero... Ahora te arreglamos. El pedo es que no sé si se comparte audio. Ah, amigo. Es verdad. A ver, ¿la escuchan? Sí. ¿Y se ve el lagueado o se ve mal? No le molestaría aquí, pero su gente siempre me da largas. ¿Por qué lo volvió a poner en España en España? ¿Y se ve el lagueado? Podría estar haciendo... Simón, es el pedo. No sé entonces cómo le podamos hacer. Pues, ¿qué hacemos? Solo que contemos qué vemos en el trailer. Es que le digo, Migue y Nefi, que hay que hacer cosas diferentes en el canal porque vamos creciendo, pero bien lento. Y estábamos pensando en hacer en vivos con reacciones de películas y series así malonas y pasarlo en Twitch. Pero, pues, está cabrón. Ahorita estamos viendo cómo funciona, justamente. O si lo hacemos por Teams. Entonces den ideas de qué podemos hacer. ¿Qué tal va Teams? Estamos en Pim, güey. No, en Meet, no. En Teams. ¿Microsoft Teams? Ajá. Pues, también podría ser. Que yo sepa, Meet es el que le sale mejor. El que gasta menos internet. Meet. Es que, a ver, déjame ver si puedo compartir ya. ¿Cómo se llama esto? Se me antojó una chupileta. Ah, esas son buenas, las chupiletas son buenas. No, el OBS. Pues, sí estás compartiendo. Ya explotó el OBS. Y ya se trabó el OBS. Sí, man. Ahí está, ya reaccionó. No, ya se trabó. No, es que está el pedo. Solo que separes las páginas, güey. Oye, acabó esta porquera. Ah, huevo, ya terminó el trailer. Se ve mejor. ¿No se escucha? No le molestaría aquí, pero su cliente siempre me da largas. Ah, no le molestaría. Tenías que activar nada más el audio, güey. ¿Cómo? Yo aquí estoy viendo ahorita. Y estaba viendo que puedo mutear. A ver. No, no sé cómo. Mira qué elegante se ve, Miguel, esa foto, güey. Ahí está. Es foto de currículum. Ah, huevo. No sé por qué nos vemos en vivo. Ahí está. No, pues entonces quién sabe. Pues no sé. Por eso te decía que hay que hacer la prueba. ¿Dónde estaba? Prueba de error, prueba de error. Alka, cuando lo necesitamos. ¿Quién? Alka. Ya quito su cámara, el bato. ¿Por qué? ¿Quién sabe qué dijo? ¿Qué dijiste, güey? No sé. Estás drogado. Oye, lo que vemos más que hacer, voy por algo para comer. Porque ya me siento mal de que Nefi está con su paleta. Yo tengo cereal, pero no hay leche. No mames. ¿Y cómo les va? Chido. ¿Estás en tu casa, Nefi? Digo, Miguel. Sí. Aquí ando. Estoy esperando a que me den el monchis. ¿Andas? Qué rico. Sí, un poquito. Ya sé. Luego me paso un poco y... me pongo un poco estúpido, pero hoy estoy bien. Oye, pero tú no fumas de la de... de la sativa, ¿o sí? No. ¿De la otra? O sea, estuvo de la que me deja insofá. De esa. Insofá. La que me tira. Sí. De la sopa. Qué buen pedo. Llévame a casa. Exacto. Ah, ya tiene rato que no. Un buen rato. Por los babies. Eso de tener familia cambia el pedo. Cuando cumplan dos años ya. De hecho, este año, güey, pues nace mi otro... Ah, no sé si sabías. Creo que no te había dicho. Ya, ya me conté. ¿Ya? Ok. Por eso te dije. Ah, güey, ah, güey. Ah, bueno, Nefi no sabe. Voy a tener otro bebé. ¿Neta? Sí, güey. Está embarazada. Iba a nacer en abril. En abril. Entonces estaba pensando que en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, como por julio, agosto, comprarme un BAP. De Wax. Y así andaba, vapeando. Oye, pero ya tenías uno. ¿Ya, güey? Yo me la rifo. No, no mames. Sí, ya tenía uno, pero mejor seguiditos a más tiempo. No, un BAP. Ah, pero el que tenía era el Bal. Era un BAP que le metías tú ahí el tabaco. Y del que quiero es de líquido. O sea, como en como en mil doscientos. ¿Qué? ¿El vapeador o las cargas? ¿Lo mandé? ¿El vapeador o las cargas? La carga. Oh, la bestia. Sí, güey. Es una carga cara. Pero no manches, dura. Una joya. Ya tuve igual de ese. Una joya de de aparato. ¿Cuánto dura? Si lo sabes administrar, sí te dura unos dos meses. Pero con pero por ejemplo, yo cuando fumaba diario todo el día me duró me duró dos semanas. O sea, pero también andaba todo todo el día. Es verdad. O sea. Bueno, pero si lo comparas con el cigarro con el cigarro ¿sigues saliendo más barato? No. ¿Sale más caro? Es que no es BAP de cigarro, güey. Ah, ya. Pero el cigarro sí sabe caro. Ah, pues justo quería ir por mi cajetilla. La tengo allá abajo. Ya volví a fumar cigarro. Mejor. ¿Lo habéis dejado? Lo dejé, güey. Sí, por tres años. ¿Hora? Sí, güey. ¿Nefi sabe? Nefi sabe. No, mames. ¿Cómo fumaba yo de cigarro? Este y cuando lo dejé lo dejé así de tope, ¿verdad? ¿Recuerdas? Fumabas más que yo, ¿no? Fumaba más que todos, güey. El único que me ganaba era Menona. Pero ese güey está loco. Cuando yo te conocí ya no fumabas tanto. No, ya no. Cigarro ya nada más a veces, de ocasional. Pura hierba, pero cigarro, ¿no? Y mota todo el día. Eso sí, todos los días, todo el día. Yo cuando lo conocí yo no fumaba tanto. Ah, ¿sí? Cuando ese güey me conoció él no fumaba. Me fumaba a veces. Y yo lo hice fumador activo. Y yo le decía, güey, vamos a poner un cigarro. Vamos a poner un cigarro. Y dice, güey, vamos, vamos. Yo fumaba un chingo. Pero lo tuyo sí era tabaco, ¿no? También era como Nefi de... No, yo fumaba mucho tabaco. Sí, yo fumaba mucho tabaco. De clavo. Ah, es que son los mejores. Los de clavo estaban bien ricos. Cuando yo conocí a Chora yo fumaba un buen, pero tú ya lo habías dejado. Oh. Ajá. Bueno, lo cambié nada más. Ajá. Cuando conocí a Migue ya nadie fumaba. Solo Migue. ¿Tú fumas, Migue? No, yo no fumo tabaco. Nada, nada. Solo hierba. Muy bien. Eso es más que no creo. Bueno, yo digo. Exacto. Es que, no sé, nunca me llamó la atención. Nunca me hizo sentir nada el cigarro. Es un vicio bien pendejo. Yo siempre le he dicho, es el vicio más pendejo del mundo. ¿Verdad que sí? Apenas y te mueve algo en el cuerpo y ahí andas bien pinche enviciado. Es de los vicios más pendejos, pero es muy difícil quitártelo. Y caro. Y caro, no mames, carísimo. La cajería que compré me salió en 50, creo, 60. ¿Cuántos trae? 40. 20, 20. ¿Por qué regresaste al cigarro? Porque ahorita con la gordita, este... Ah, ¿también fuma? Sí, güey. Sí, le doy de mis cigarros. Me roba mis cajetillas, güey. Por eso... Para ellas no lo pido. Ajá. Para eso quiero el vape. Para que no me lo han derrubado. No, pero... No, pero... Seguimos en directo, ¿no? Sí, güey. Ah, huevo. No, porque... Porque... Es más fácil, güey. Hasta cierto punto ahorita, o sea... Por ejemplo, mi suegro fuma. Entonces, a veces estoy con él y pues así. Y... Y la neta, ahorita como trabajo desde casa y todo el pedo, no salgo a conseguir ese pedo. Si saliera a trabajar... Ah, te juro que seguiría fumando. Mota. En lugar de cigarro. Pero... No salgo. Entonces es difícil conseguirlo. Pero la hierba era para la ansiedad, ¿no? Decía. O para dormir. Va a dormir. ¿Sabes de qué? ¿Te acuerdas de ese concierto, César? ¿Cuál? ¿De todos? El primero. ¿El de la concierto? ¿El de la concierto? ¿El de la camerata? Ah, sí. Sí, sí, estuvo bueno. Nefi estaba hasta el fin. Estaba bien que me acuerdo de Nefi. Pobrecito. Pobrecito. Estábamos elevados. Bueno, Mario. ¿Y querés ver cómo se escuchó? Pues fue una joyita esa vez. Una joyita. Pues sí se puede hacer porque es en vivo, ¿eh? Pues sí. Yo creo que... ¿Sabes qué? Yo creo que los lunes que de por sí grabamos, pues hay que transmitirlo. ¿No? Sí, bueno. Porque según yo sí se ve bien. Se puede transmitir y después subir la transmisión, ¿no? Sí. Sí se puede subir después. Ya se come mi paleta. Según yo había comido bien y ya tengo más hambre. No hay nada, no hay nada, bato. Ah, mira, hay jamón. Voy a hacer un sándwich de jamón con lechera. Joyita. ¿Jamón con lechera? ¿Qué? ¿Nunca los probado, bato? No mames, eso suena a algo que no se combina. Es un afrodisiaco. Bato, un sándwich de jamón con lechera. Sí, con lechera. Igual a veces he hecho mermelada. ¿Qué? Uy, ¿qué piso? Sí, Vimo nos quiere patrocinar. Entonces, ¿qué hacemos? Den ideas, den ideas. ¿Nos está viendo alguien? Estamos diciendo una pendejada. Güey, no, con lechera, no mames. ¿Qué pedo con ese colombiano reaccionó? Un impacto, no me jodas. Ni con el manches hasta arriba te se me antoja esta madre, güey. Entonces no, a mí tampoco. Tenemos cuatro espectadores. Mira, aquí está la lechera. No, no leches eso, güey. Me va a dar asco solo de ver. Enfócalo bien, Nefi, enfócalo bien. ¿Qué? Enfócalo bien, ¿por qué no se ve cuando le vayas a echar la lechera? Es un sándwich con lechera. No te amo, no es cierto. No, no le creo. ¡Ah, no te dices! Eso sí es lechera, güey. Vale, verga, hiciste el jamón. Güey, no. Eso no se hace. Nefi, no. Vato, ¿has probado las crepas saladas con dulce? No, güey. Sí, puede que sea algo similar a eso. Vato, es que no me gusta la mayonesa y no hay mantequilla. Hay que comerme mi sangre. Oye, oye, pero ¿sabes qué? Yo siento que sabría mejor también si lo pones a tostar un poco. Es verdad. Porque igual la lechera se puede calentar y a lo mejor sabe mejor. Es que sí puede saber como a la crepa hawaiana, ¿no? Es que le ponen o las mezclas con la de zarzamora, ¿sabes? Con queso. Con queso, Filadelfia. Mira, solo que no tengo lechera, si no, ahorita lo haría. Solo para probarlo. No sé de qué marca está la plancha, pero si nos quiere patrocinar. Si me quiere patrocinar es de todo a huevo. ¿Por qué le echas azúcar glas también? No, no hay azúcar glas. No, pero sí sabe más o menos, no está tan mala combinación. A mí me gusta la pizza con piña, pero eso ya es lo que tú haces, ya es raro, ¿no? Es un tema tabú eso de la pizza con piña. Para mí no, porque eso comíamos siempre desde que soy niño. Siempre pedían de esa. Entonces, para mí siempre fue normal. Sí, a mí también. Nada más que hay mucha gente que no le gusta. Ajá. Eso veo. No sé qué pedían, entonces. Ya salió el nuevo capítulo, por cierto, del podcast que no enfoca esta madre. Ah, Simón, ya está editado. Ya se editó. Ahí lo pueden ver. Se quito mi publicidad. Y mis mensajes. ¡Ah! Oye, por fin, ¿qué celular te compraste? El Poco. ¿El Poco o el Loco? No, el Poco. Poco X3 Pro. Es un celular que no ha llegado a México, güey. ¡Ah, perro! Está en España apenas. Y ya lo quiero cambiar. Salió un Oppo, güey. El Oppo... Ay, ¿cómo se llama? El Oppo Z o algo así. Que es uno que se dobla. No mames, está bien bonito. ¿Es como el Samsung? Ándale, es como el Samsung. Ah, parece Motorola, ¿no? Parece Motorola, pero es de Xiaomi. Ah, amigo. ¿Qué procesador tiene? Un este... Espérame, sí, ahorita te digo. Sí tiene uno chingón. Espérame. ¿Es Snapdragon? Snapdragon. Un Snapdragon. Ah, pues mejor hacemos un canal de tecnología, ¿no? Aquí. Ah, huevo. Ahí te ves en las cajas de la PC. Hacemos un unboxing rápido. Mira que es algo que me gustaría ahora que lo pienso... Bueno, no, no. Ya lo había pensado. El poner una tienda de tecnología física y hacer videos de eso. Está ya chido. Pero es mucho, es mucho capital, güey, lo que se necesita. Sí. Tiene el Snapdragon 860. 860. 8 GB de RAM y 120 de almacenamiento. ¿Qué es Octa? ¿El Snapdragon? Ajá. Corre muy bien, güey. Tenemos que andar. ¿Nos echamos unas partidas de Among Us? ¿O queremos? No, pues a ver. Ya en serio, den ideas de qué podemos hacer para el canal. Porque ahorita ya las reacciones ya quedaron a un lado hasta que resolvamos este pedo. Yo estaba pensando en este... No sé, güey, es que no tengo la menor idea. No mames, si te lo estás comiendo. Se lo come con ganas. Se lo come y no hace caras. Bato, estoy impactado. Estoy impactado. ¿Cómo haces eso? Tal vez sí sabe rico. Una de mil. Mermelada. No sabe mal. Mermelada con jamón. Sí. Yo propongo que podemos hacer como... Como episodios especiales de un tema en específico. Y hablar de ese tema en específico en lugar de hablar de lo que, digamos, hemos visto en la semana, ¿no? Ese podría ser un buen cambio. O las video reacciones que querías incluir. Pero hay que ver cómo hacerlas, ¿no? Porque no se pudo en este sistema. Ándale. Sí, puede ser ver un... O como dice Miguel, enfocar un episodio a una cosa. Y sacarle todo el jugo de lo que hablemos. Yo estaba pensando... ¿Veis que teníamos viejitas pero bonitas? Que retomáramos eso. Y que todos viéramos la película a la semana. Y lo hiciéramos. Y volverlo a sacar. Que son películas de antes del 2000. Estaría chido. Sí, estaría genial eso. Retomarlo. Estaría genial eso. Y ahorita que decía lo de los en vivos, que los puedes retransmitir, pues podemos grabar la reacción. O sea, hacer un mid y ver una película o mierdas así. Y grabar... Sí, güey, me pegué. Y grabar la reacción. Y ya resubirla al Twitch. O no sé. ¿Cómo que resubirla al Twitch? Sí, no. ¿No se puede retransmitir o algo así? Como decían. Oh, chingada. Entonces, no sé. Bueno, pero tal vez eso de... No sé. Comparaciones o versus. No sé. Versus de porno. No, a veces es lo que iba a decir. Halo. Halo. Pero del que tiene historia. Sí. No. Tipo sex-mex. No, el mejor fetiche del porno. ¿Han visto los guiones de sex-mex? ¿Neta? ¿Nunca han visto un video de sex-mex? ¿Hay guiones? O sea, los guiones, güey. Las historias de sex-mex. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, obvio. De los videos de sex-mex que se arman sus historias tipo La Rosa de Guadalupe. Sí. Es una calidad de porno. Bueno, la historia, ¿no? Oye, pero ¿qué pedo con el chipeo con las mamás, güey? Sex-mex tiene un buen de videos con mamás. ¿Qué pedo? Es muy de señoras mayores y jóvenes. O sea, de chavito. O sea, alguien de aquí se quiere tirar a su mamá porque qué pedo. Qué incestos está de moda, ¿no? Me dejé que ir pensando y dije, ¿what? No, o sea, de que... O sea, bueno, sí son viejas mayores, pero tampoco es como que tu mamá, ¿sabes? Es una amiga. Pero las historias de sex-mex son de sus mamás, güey. Sí. O sus madrastras. Bueno, madrastra está bien, pero... Madrastra sí. Madrastra está bien. O de sus tías. Alguna vez está a tope uno de hermana. Ah, pero de hermana ya está tropeando. Ah, ¿de hermana hermano o de hermanastra? Hermana hermano. ¿Por qué yo he dicho de hermanastra? Hermana es normal. Hermana es normal. Oh, pendejos. Entonces, ¿sabes? Deberían de cambiarle el nombre. Ya no debería de ser sex-mex. Ahora debería de ser in-sex o algo así. Estaría increíble, güey. Sería bueno, estaría bueno. Bueno, a mí el rollo incestuoso sí me late. O sea, como ficción, güey, porque es parte de una fantasía. Es que el porno no es real, güey. El porno es como un género cinematográfico. Es fantasía pura. Entonces, el incesto, pues, parte de una fantasía sexual que todo mundo alguna vez tiene. Siempre es así. Siempre es así. Pero bueno. Es por algo hay tantos videos. Sí, claro. La prueba está ahí. La popularidad anda, ¿no? O sea, es... ¿Quién de chiquito nunca pensó en sus papás ahí follando? O sea, güey, es como la parte más incestuosa de tu ser. La fantasía sexual pura y dura. Yo no sé. A huevo, a huevo. Me parece glorioso que ya haya industria pornográfica mexicana. Porque no había, güey. Éramos muy tercermundistas en ese aspecto. Y ahorita ya hay una. Hasta había una española. Había españolas. Había argentinas. Fakings es popularísima en España. Ahí empezó Jordi, ¿no? Sí. Ahí empezó Jordi. Lo sabemos por el canal de Jordi, obviamente. Ah, obviamente. Yo hago investigación. Hice mi tesis de porno. No porque seamos unos cochilos de mierda, ¿no? No. No. Yo hice mi tesis de porno y obviamente tengo que leer sobre eso. Como el Fede Lobo. Los documentales de reproducción de humanos. A huevo, qué buena forma de decirle. No mames. No, ya en serio. Ok. Retomamos. Retomamos viejitas pero bonitas. Es la categoría de porno. ¿Qué más? ¿Han visto porno viejo? Es muy... Sí, es genial. Es muy sensual. Nada que ver con el porno actual. El porno actual es bien sucio. El porno viejo es muy sensual. La verdad. ¿Y si no? Porno vintage. Porno vintage. Porno vintage. ¿Por qué estamos hablando de porno, chingos? Porque es una categoría del cine. Ah, por cierto, ya subieron Nymphomaniac. Es un recurso. Otra vez. Ya. En Netflix. ¿Ya subieron quién? Nymphomaniac. Antes de entrar a Sexmex, vemos algo. Algo de arte. Algo de porno de arte. Es porno artístico, Nymphomaniac. Erotismo, por lo de hecho. Bueno, erotismo, porque no es porno porno. De hecho, quiero verla de Anticristo. El Anticristo. De igual de Montrier. Ah, ya sé. Nunca la he visto. Donde sale William Dafoe también. Ah, de Largo Montrier. Ajá. Nunca la he visto. Sí. Quiero ver eso. Y hay... Hay varias películas de los años sesentas que podrían ser consideradas porno también, pero no son porno. Como 120 días de Sodoma y Gomorra. ¿Alguien la ha visto? Yo la vi con 15 años. No mames. Y, güey, o sea... No mames. Comen caca. Y comen caca, güey. Los actores comen caca. Hay una escena donde... Y compran culos. Una cosa asquerosa. Como ver cuál estaba es peludo. Casi, casi. Sí, para diferenciar culos masculinos y femeninos. Sí, hay una... La escena que hice... Una bola de enfermos. Es una parte donde están en un banquete y... Están comiendo caca, literal. O sea, con clase y todo. Con clase. Yo le presté el libro a mi hermana. Y no le dije de qué era. Pero se lo presté y le dije, no lo leas en público. Ahí va la peteja a leerlo en público. Lo leyó en el camión. Me dijo... No mames, ¿por qué me prestaste este libro? Casi me vomito en el camión. Todos se me quedaron viendo. Que no sé qué. Yo le dije que no lo leas en público. Es buenísimo el libro. A mí me encanta. Es de Sade, ¿no? De Marqués de Sade. De Marqués de Sade. No, Marqués de Sade estaba loco. Ese güey lo escribió en una cárcel. Se llamaste ya, ¿no? Estaba aburrido. Sí, yo creo que estaba aburrido. Y dijo, ah, voy a poner mis historias con mis compas. Y eso hizo. ¿Qué historias con mis compas? Es que las historias estaban más cargadas. De hecho, de ahí viene el término sádico, ¿no? De Sade, del Marqués de Sade. Sí. Sí, pinche viejo sucio, mete enferma. Sí. Pero bueno. ¡Golás! ¡Goloso! Sucio y asqueroso. Sí, güey. Es que esto ya raya más en el sadismo, porque literal hay muerte, hay violencia, hay copropagia. Eso ya es una guarrada. En el libro hay necrofilia. En el libro, sí. Porque en la película no. El libro no está hecho como la película que es una historia, no es una narración. El libro son cuatro capítulos y cada capítulo es como... Los diferentes arcos, ¿no? Ajá, se podría decir. Pero el primer capítulo es como el sacer... No me acuerdo cómo va exactamente, pero bueno. Son círculos, los diferentes círculos. Pero son como listas, o sea, literalmente es una lista de cosas que ellos habían hecho o que querían hacer. Y lo único que es una historia es el prólogo. El prólogo sí es una historia. Y el primer libro es el de historias de la prostituta tal. Y cuentan las historias de cómo de niña la violó un padre, cosas así, ¿no? Y ya después va pasando. Y cada que vas avanzando en el libro, va más hardcore el pedo. O sea, ya hasta el final hay historias de, no, es que me gustaba que me orinaran mientras me presionaban y me quemaban los ojos. Cosas así, o sea, me echaban cera en los ojos. Cosas así, bien hardcore, bien... Es que no son ni hardcore, güey. Son como bien... Petiches raros, ¿no? O enfermas, ¿no? O bien enfermas. Ajá, ese es el pedo. O, o, ah, es que yo era un padre y a mí me gustaba llevarle los, a los, a los... ¿Cómo se llaman los niños? Mogadillos. Mogadillos, ajándale. Y me gustaba que, que, que se enfermaran de gripa para yo chupar a los mocos de la nariz. O sea, cosas así, bien, bien de, güey, ¿eso te excitaba? Y, y lo cuentan así, ¿no? Con una excitación muy, muy fuerte. Está muy cabrón el libro. A mí, la neta, me sorprendió mucho. Y es de mis libros favoritos, pero por cómo está escrito. O sea, por, por lo denso que fue. No mames, es un libro que está prohibido en muchos países. Al igual que la película. Al igual que la película. De hecho, al director de la película lo mataron un día antes del estreno o unos días después. Unos días después del estreno. Lo asesinaron de forma horrible. ¿Pero por qué? ¿Por hacer la película o qué? Fue para Sciolini. Dicen que porque era comunista, pero yo creo que fue más por hacer la película. Dicen que porque... Había abusos. Ajá. Que algunos actores no querían hacer algunas escenas y ese güey los obligó. Y que obviamente ellos le dijeron al pueblo, si puedo decir, porque era un pueblo al final de cuentas. Y lo asesinaron, lo mataron, lo lincharon. Sí, literalmente le pasaron un camión encima. Se lanzó durante el fascismo, ¿no? La película. Sí, durante la época de... Sí, claro. Pierpaolo Pasolini vivió la Segunda Guerra Mundial y entonces de alguna manera se inspiró en eso. Ya cuando lo mataron no era la Segunda Guerra Mundial y no había franquismo, no había fascismo en Italia. Pero, pues había mucha gente conservadora, eso sí. Era una época muy puritana, ¿no? Pero si tienes tiempo... Es que... Si tienes tiempo, vela. No es una peli para todos, no es una peli para todos. A mí me gusta. A mí también me gustó la película, pero sí es una peli que te duele ver. O sea... Horrible. Que sientes culeros. Es como de güey. Es como la del vato que hace porno, ¿cómo se llama? Ah, un film serbio. Ándale. Un film serbio. Otra... Fíjate que me parece más fuerte Saló, o sea, 120 días de Sodoma y la Morra. Sí, que afórmete. Porque en la de una película serbia también la vi con 13 años o algo así. O sea, la vi bien chiquito. Y ¿sabes qué curioso? Las dos las vi en YouTube. Qué curioso. O sea, ni siquiera tuve que buscar... Sí, las vi en YouTube. ¿No las tiraban entonces? Las vi en YouTube. Las vi con la cuenta de adulto, obviamente, ¿no? Porque tenían restricción de edad. Pero a lo que voy es, a mí me impactó más Saló, que es más vieja, que la de un film serbio, salvo la escena de la violación infantil. Y al final que ahí sí es... No, el bebé no, porque el bebé se veía como muy maniquí, ¿no? Pero el hijo... Ya le dijo. Ah, ya sé cuál es la vida. Esa sí es desgarradora. Ah, mi culera. Sí. Muy, muy culera. No sé si me está en granza con esa escena. Es que... Verga, ¿qué fe? Ya me acordé. Que al vato, al actor este, le inyectan como un... Que es como un... Algo de animales, ¿no? Era una droga para excitar a los caballos, creo. Y se pone todo loco. Entonces, cuando en la escena final hay dos cuerpos debajo de unas sábanas con máscaras y pues ya te imaginarás, ¿no? Pero ya después, en medio de eso, les quitan las máscaras y uno de esos será su hijo. Y no se puede controlar. Es que secuestraron gente y todo. O sea, se supone que era un actor de porno que lo contrataron por una película, ¿no? Y el normal, o sea, así va. Y todo se fue dando vueltas en toda la película. Y es este pedo, ¿no? De ese güey con la droga y... Hay escenas muy pesadas. Hay escenas muy densas. Pero sí, Salo tiene escenas mucho más pesadas, ¿eh? Tan solo la escena de la caca... A su madre. Es horrible. Sí, las dos están cabronas. El que me pareció de Salo fue la escena final donde se ponen a bailar los guardias, como si nada. Ah, ok. Después de torturarlos afuera, ¿no? Y que ellos estuvieran viendo. La que está en YouTube, ¿sabes cuál es? La de Holocausto Caníbal. Ah, pero esa no está tan densa. Bueno, esa está muy gore. Es diferente. Pero, ¿sabes qué sí está feo de esa película? De Holocausto Caníbal. La muerte de animales. Ahí los animales mueren de verdad. Matan a una tortuga de verdad, güey. Son reales, ¿verdad? Qué culera escena. Qué culera escena. Yo sentí horrible, güey. Todas las escenas de... Bueno, si te gustan los animales. Son reales. De los animales. Es que son reales. Una buena película, El Cierpio es Humano. Esa... Es una jalada. Ya sé, güey. Me recomendaste tú, chora. Estoy mamando. ¿Ya te la dije? Sí. No me acuerdo. Pero seguramente... ¿De cuándo? Yo creo que lo hiciste como de broma, pero sí te hice caso. Y la vi. Pero sí la vi. Seguro te la recomendé y ni siquiera la había visto yo. Pero sé de qué trata. ¿Sabes cuál está mejor? Si empiezo Humano 2 y la 3. Y la 3, güey. La 3 está buena. La 2 y la 3. No mames. Es vato. Bueno. Curiosamente tenemos dos personas viéndonos hablando de esta pendejada. Y no somos nosotros. Y no somos nosotros porque yo me acabo de meter a Twitch. Entonces... ¿Qué hacemos? Pues podemos hacer eso de ver una película en la semana y un día explotarle todo lo que haya de esa película. Va. Hey, hola. ¿Alguna vez ha probado el agua de uva que parece de naranja y sabe de pastana? ¿Qué viejas? ¿Qué onda, Itan? Yo no conozco esa. Yo conozco la del agua de jamaica que sabe... No, el agua de piña que parece de limón, pero es de jamaica. Que es el chavo, güey. El chavo. ¿Itan es tu compa? No, no sé quién sea, Itan. Si nos quiere patrocinar, Itan. Yo conozco de más. Tú conoces, Itan, tú conoces el agua de piña que puedes encontrar en la calle en botellas de coca. La coca de piña, uf, riquísima. Cuando encuentres una coca de piña, ábrela y dale un tragote. Salen sano. Salen sano. ¿Eh? Salen sano. Salen sano. Salen sano. La bestia. Ah, pues yo creo que sí vamos a retomar viejitas pero bonitas. Yo tengo ganas de ver a la de... No me gusta. Yo tengo ganas de ver a la de... ¿Qué dijo? ¿De ustedes? Que sí la conocen, pero al chile no le gusta. ¿Lo conocen o es un vato random? Así que... No sé, güey. Tenemos cuatro espectadores. Es random. Es random. Yo no conozco a ningún Itan en mi vida, ¿eh? ¿Es tu compa? Tampoco mío. Tampoco mío. A huevo. Itan, síguenos en YouTube. Tenemos podcast todos los viernes. Este... Cámara acción. Random, güey, a huevo y tal. Mira, mira, Itan. Se supone que esto iba a ser reacción a películas random. Azares del destino no pudimos hacerlo, entonces estábamos pinches platicando entre nosotros. Y a nuestra reunión de trabajo, obviamente. Exacto. Estamos generando ingresos con esto. Para definir proyectos. Pero si quieres patrocinarnos sin pedo, ¿eh? Es un podcast serio. Si vendes quesos o algo así, o coca de piña, no hay problema. La patrocinamos. Igual, Sabritones, Sabritas, si quieres patrocinarnos. Sabritones, Valentina o Carta Blanca. O Bimbo. O la lechera. A ver, Itan, ¿qué opinas? Hay que preguntarle a nuestros viewers. Vende pica presas. ¿Qué opinas, Itan, de un sándwich con jamón y algo dulce? Por ejemplo, mermelada, lechera, Nutella. A ver. O sea, no, no. Su teoría es que como no tiene mayonesa... No, como no le gusta la mayonesa y no tiene mantequilla, le pone lechera. ¿Qué pido? Bato, tenemos cuatro espectadores. ¿Quién sabe por qué? No sé, güey. El algoritmo de Twitch. El algoritmo de Twitch. Twitch nos encontró. Itan ya no contesta. Ay, mira, le vio tanto asco tu sándwich, güey, que se fue a vomitar. No, ahí está, ahí está. Dice que da asco. O sea, imagínate que es una crepa, pero en lugar de la masa de la crepa es un pan. ¿Sabes qué sí me gusta a mí? La torta con helado. ¡Verga! A mí me gusta la torta con helado y la torta de chilaquil. ¡Uh, la torta de chilaquil! No has probado la torta de helado, ¿de qué es? Ah, no. Pues helado, güey. Yo me la hacía. O sea, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Ah, pues yo me la hacía, cortaba la torta y le echaba dos bolas de helado. Ah, ya, madres. No, yo nunca lo pongo. A mí tampoco se me atoja. No, pero es como leche con chocolate o leche de sabor. Chopeada con pan. Bacala, qué rico, güey. No, güey, la neta sí está bien raro eso. No, ¿sabes? En CU vendían tortas de tacos de canasta. Esos nunca los pongo. Ah, no, mames, no, eso sí está raro. No, mames, no. No, mames, algo que yo como bien comúnmente y casi nadie come es taco de azúcar. Taco de sal, ¿no? No, güey, de azúcar. Madre, Dios. No, es riquísimo, güey, riquísimo taco de azúcar. Sigo comiendo todo. Señora, su hijo está comiendo tacos de azúcar. Güey. Pruébenlo, pruébenlo, una tostillita bien calientita. A ver, voy por... Voy a mi refri, a ver. ¡Me mato! Espérame, voy por toda chela. Pero voy a comprar... Necesitía con azúcar. Nunca se me había ocurrido esa combinación torta con... No, tortilla con azúcar. Ah, mira, dice... Tu sándwich me recordó cuando mis amigos combinaban sus lonches de yogur con taquis. Eso sí es raro. Ah, ¿sabes qué es más o menos? Las papas con helado. Esas saben más o menos. ¿De McDonald's? Sí, eso sí es delicioso. Las papas fritas las metes en el helado delicioso. Pero en el helado de McDonald's. Ajá. Sí. Ah. Sí, porque el de McDonald's es como de... parece casi yogur. Ajá. No parece helado. Pero se ven igual el de McDonald's, el de Burger King, el de KFC. Sí, eso es lo mismo. ¿Sabes qué he hecho yo al Kentucky? Que no sé quién más lo haga, pero yo estoy seguro que más gente lo hace. De hecho, catsup al pollo de Kentucky. Ah, sí, yo también. Usted da en las bolsitas. Por dos. Ajá. Yo le he hecho mayonesa a casi todo. A mí no me gusta la mayonesa. A mí tampoco. A mí sí. Una vez conocí a alguien que le echa mayonesa a la maruchan. Uf, qué rico. ¿Cómo que mayonesa? Es exquisito, yo sí lo hago. Sí, o sea, agarra la maruchan. Yo le he hecho mayonesa a la maruchan. Y salsa valentina. Y mermelada. Mermelada a la verga, no. No. No, no, eso ya no. ¡Saca de ira! ¡Saca de ira! Hacemos unas... Ato de porno pasaron a comida. Ah, a ver, saca de ira. Es que dio hambre, güey. El otro día le eché mermelada al pollo. ¿Quién dijo eso? Ah, porque también del café ese te dan mermelada. Sí, güey. Tu pinche sándwich me recordó cuando mis amigos combinaban sus loces con yogur con taquis. Eso sí está raro. Se ve rico así. Vamos a mantener una media de tres espectadores. Ya tenemos cinco. ¿Quién sabe por qué? A ver, a ver, espectadores. Espectadores de Twitch que no nos conocen. Pero para quien no sepa, tenemos un pinche canal de YouTube. De cine. Se supone que hablamos de cine. Estamos hablando de comida y de porno. Pero el porno también es cine. No tiene mucho estilo. Es como un cine. Es un recurso. Es como un cine clase B con B mayúscula. Excepto, ¿cómo se llaman estos güeyes que hacen el cine bien profesional? Que con luces y todo el pedo. Súper profesional, que ya también está Jordi ahí. ¿Bracers? Bracers. Excepto Bracers. Bracers sí le echa varo. Sí. Ahí hay presupuesto. Exacto. Es premium. Si nos quiere. Bracers, no. Que no nos patrocine Bracers, güey. Nos van a mandar a un negro. Y al único que le va a gustar va a ser a Migue. Exacto. Solamente aspiramos a XNXXVideos. ¡A huevo! Eso es a lo que aspiramos, nenes. Bracers es muy alto. Es como Pornhook. Son el edén del porno. Son el edén del porno, ándale. Ya, miren, con que nos patrocine XNXX o XVideos. Ya, con eso. O Sexmex. Ah, y Sexmex, sí. Sus guiones de la Rosa de Guadalupe. ¡Oh, tenemos el vato! ¡Tenemos seis espectadores! No tengo idea cómo está pasando esto. Bueno, ya, en serio. Tenemos un canal en YouTube sobre cine que pueden ir a visitar. Se llama Karmacción. Tenemos podcast todos los viernes. Ah, mira. Dice, ¿ustedes juegan algo? Warzone, Elite, Fortnite. Ah, bueno, yo sí. Yo juego Genshin Impact y Fall Guys. Yo creo que armamos una de mongos. Invitemos a ustedes que nos están mirando. Ah, ya se fueron dos. No puede ser. Ah, compas, ¿qué pasó? No, seguimos con cinco. Dice que la llamada se va a cortar. ¿La videollamada terminará? No, Nefi, tú me prometiste, güey. Ahora vas a pagar el Zoom. Ni pedo. Son 200 baros al año, lo pagas. Oye, sí, el Zoom está bien caro. No, mames, no, está bien barato, güey. Son 250 baros al año. Va todo estudio música. Ah, mira, Elite nos hizo host. Ah, tienes razón, tienes razón. Está carísimo, no mames. Es un pinche mina de oro. ¿Qué pasó? Elite nos hizo host. Eitan puso punto, punto, punto la llamada. Me imagino que puso una grosería. No te preocupes, Etan, aquí puedes decir groserías. Yo voy a fingir tu grosería. Pinche llamada. No, no, no puede ser. ¿Eh? Creo que lo censura. Lo censura Twitch. No te preocupes, Etan, aquí nosotros te lo traducimos. No puede decir pinche porque es la llamada. Vale, vale verga la llamada. Yo digo que dijiste eso. Mira, volvió a escribirlo. No se ve, Itan, no mames. Que lo censure él mismo, que ponga la palabra y que censure una letra. Mira, pon una letra, después otra, después otra, después otra y así ya lo leemos. Oye, ¿qué edad tienes, Itan? No puedes estarnos viendo si eres menor de edad, ¿eh? Nos pueden clausurar. No veo que tienen como veintitantes. Si eres menor de edad no nos puede. Como ocho. Mira, está diciendo Las Vegas. No, ya en serio. A ver, ¿qué peli quieren ver para viejitas pero bonitas? Yo, yo tengo ganas a Singing in the Rain. Singing in the Rain. Uf. Ok. I'm singing in the rain. Ah, por cierto, yo llegué a esa parte en Glee donde cantan esa. No sabía que salía Winnet Pat, 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 Raúl ahí. Sí. No, salen muy buenos, muy buenos actores en Glee a veces. Ok. Vamos a hacer un título. Viejitas pero bonitas. Las voy a ir anotando. Singing in the Rain. ¿Cuál otra? El bebé de Rosemary. Va. Ya tenemos dos. ¿Cuál otra? Ustedes, Ethan, que tú eres el que nos estás viendo desde que inició este. Uf. La de Bambi. Eres nuestro fan, compa. Pues Bambi es de antes del 2000. Yo no he visto Bambi. ¿Has visto Bambi? Yo tampoco he visto Bambi. Güey, Bambi es buenísima, es muy buena. Yo tampoco he visto Bambi. Carta blanca, por favor, patrocinanos. Este, yo propongo Tron, la primera. Ok. Ah, sí. Es malísima, güey. Yo ya la intenté ver y no pude. Es que, no estoy seguro, pero creo que fue de las primeras que utilizó efectos por computadora, ¿no? La primera de Tron. Creo que sí. No, pero sí se ven muy, muy, este, arcaicos efectos. Sí, se ve bien mal. Está buena, está buena. A mí me gusta mucho, me gusta mucho la estética de Tron, como cyberpunk. Es que no sé, ese estilo como cyberpunk de la ciencia ficción me late mucho, me gusta mucho desde Blade Runner. Sí. A mí Tron, la nueva, casi nadie le gustó. Bueno, tuvo muchas críticas malas. A mí me encanta, es una de las, de mis pelis favoritas de Disney. A mí también me gusta. Es buenísima, la música de Daft Punk, me encanta. Este, la historia igual me encanta, el universo que hay dentro de Tron. No mames, es muy buena, no sé por qué no siguieron haciendo ese universo. Creo que no funcionó en taquilla. Les fue mal, ajá, seguramente. Tal vez, les voy a titular, les voy a titular a Disney. Oigan, ¿qué pedo? Hagan una serie de Tron. Tal vez en Disney Plus se tiran, se tiran a hacerla. Puede ser. Puede ser, porque sacaron luego luego Tron en Disney Channel. Está en la de Tron, me acabo de acordar que sale Olivia Wilde. Es la prota, ¿no? Es de, es la, es la ISO. Ajá, es la ISO. Para los que nos estén viendo, díganos películas del 2000 que quieran ver reseñadas. Estoy pensando en otras, pero no sé cuál. Voy a compartir en vivo a ver si son los que no. ¿Dónde lo vas a compartir? En la de... La otra vez me apareció una sugerencia en YouTube. De una de Tim Tan. Ándale, películas mexicanas. Yo propongo... Ah, el barrendero. La de, la de... ¿Cómo se llama? Iba a decir Popeye. ¿Cómo se llama ese güey? Cantinflas. Cantinflas. ¿La de Cantinflas? ¿Sabes cuál me encanta de Cantinflas? La de El Padrecito. Ah, El Padrecito es un clásico. El Padrecito. Una vez me preguntaron, ¿cómo puedes resumir una película de Cantinflas? Y yo les dije, pues mira, la del barrendero es de un güey que hace de un barrendero. El doctorcito, de un güey que hace de un doctor. Y la del padrecito, de un güey que hace de un padre. O sea, güey, sus películas son... Literalmente el nombre es lo que hace. La del maestro, güey. El güey que hace de un maestro. El diputado, güey. El bombero. El policía. ¿Cuál? La del patrullero. Ah, pues es esa, ¿no? El patrullero 777. 777. Ah, también está buena esa. Es buenísima. De mis favoritas de Cantinflas y que casi nadie ha visto es la de El Supersabio. No, esa no da. Está muy buena, güey. Ese güey le hace de un asistente de un químico y el químico quiere descubrir una forma alternativa de gasolina. Pero termina descubriendo una alternativa de hacer que las flores duren para siempre. O sea, que cuando la cortas una rosa la pones en esa agua y nunca se marchita, ¿no? Este, entonces está un pedo aquí con los gasolineros que le quieren, que secuestran a Cantinflas y se lo quieren llevar por este pedo. No mames, es muy buena, güey. Pero casi nadie la conoce. Yo no la he visto. Es buenísima, es buenísima. Pero suena bien. ¿Cómo dices que se llama? El Supersabio se llama. El Supersabio. La veré. Es muy buena. No la he visto. Suena bien. Esa y el aviador. No, no sé si se llama el aviador. No sé si se llama el aviador, pero es una donde le hace de aviador justamente. El ejército. Y también esa está muy buena. Que quiere romper un récord de más horas voladas sin parar, sin bajar. Ah, ya. Sí, sí, sí. Esa igual está muy buena. La que no me gusta tanto es la del doctor. A mí tampoco. A mí sabes cuál me gusta también, la de analfabeta. Ah, en el alfabeta es buenísima. Bueno, ya, ahora sí. Nosotros los nobles no es del 2000. Mira, te digo que es un güey de 10 años, ¿eh? Este Ethan es de 10 años. Para que sea viejita pero bonita, nosotros los nobles es de 10 años. No, güey. Películas del 2000 para atrás. ¿Cuál otra? Ey, no, 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 no. ¿Qué edad tienes, Ethan? Estoy mamando, ¿eh? No te la creas. No nos dejes. No tengo 10, ¿no? Matilda. Ah, Matilda. Ah, Matilda es de... Matilda es de alta, sí, es cierto. Este... Con... 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 Con Dani de Vilina. Yo estaba pensando en Casablanca. Ah, ¿sabes? Ahorita que ya vienen las de... En los 50 años, las del padrino. Ándale, esas serían buenas. Bueno, sí, el padrino. Tengo 15, güey, dentro de unos meses 16. Ándale, Felices 16 y tal. ¿Tú has visto? ¿Llegaste a ver el programa de Felices 16? Happy... Happy 16th. En MTV. Ya voy a empezar a hablar en inglés. ¿Nunca lo vieron? Yo lo vi por The Key Josh. Lo voy a haber aparecido. No, hay un capítulo donde aparece... Arnold Schwarzenegger chocó. Me acaba de llegar la noticia. Arnold conducía su SUV cuando chocó con un Prius rojo alrededor de las 5 PM Pacifico Time. Hasta el momento... Obvio es la culpa de Arnold. Se pasó la luz roja. Y él está siendo 100% responsable a huevos. Y se echó la culpa. Pero no le pasó nada. Eso que estoy viendo. Hasta el momento, la señora del Prius salió herida. La cabeza le estaba sangrando cuando se la llevaron al hospital. Pero no se ha comentado nada más. Y es bien sabido que los lugares... Que los lugares más... Ajá, bueno, sí. Cuando sepamos más del accidente, les autorizaríamos. La cabeza se la llevaron en una bolsa. Arnold dijo... Bueno, menos mal, no le pasó nada a Arnold. Pueden hacer otra vez que si yo la hago, se va a... Ah, Simón, Simón, Simón. Mientras tú empiezas a decir cosas en vivo. Me hago la otra. Sambre, sambre. Va, 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 va. No te vayas, Cita. No te vayas. ¿A qué vamos a estar? ¿Qué da? ¿Qué da? Ya regresamos, Cita. No te me vayas. No te me vayas. Señora, seguimos en Twitch. Señora, seguimos en Twitch. Espérame, no sé por qué se está escuchando. Espérame, no sé por qué se está escuchando. Con eco. Mira, Aitan dice... No mames, ese güey de Terminator no le pasó ni madre. ¿Puedes ver Depredador, la primera? La de Arnold. Justamente. Ándale, Depredador está buena. También podemos ver la primera de Alien. La de Rilly Scott. La de Rilly Scott. Ándale, también está buena. Podemos ver el planeta de los simios. ¿La viejita? Sí. La de este... No sé qué. No me acuerdo cómo se llama. ¿A poco juegas Fortnite, César? Sí, güey. Lo tengo en el celular. Ah, perro. Creo que sí se puede crossplay el celular. Sí, es multiplataforma. Con todo. Con Play, con Xbox y con... Con Compu. Con Play. Eh, falta uno. Eran cuatro. ¿Quién sabe dónde está Migue, güey? Ahorita le mandamos el link. Ahorita a ver si entra otra vez. Falta uno. De hecho, esto no lo teníamos planeado, Itán. Esto no lo teníamos planeado. De hecho, solamente estábamos haciendo pruebas. De hecho, no planeamos nada. No, nunca planeamos ni madres, eh. Si ves nuestros podcasts, vas a darte cuenta que no planeamos ni más. Improvisamos. Pero mira, para que te hagamos feliz, ya llegó, güey. ¿Qué te cumplimos con nuestros consumidores? Digo, nuestros, ¿cómo se ven nuestros viewers? Nuestros consumidores. Sí, sabes que parecemos drogada. Oigan, ayer me hicieron la prueba de COVID. No, mami, ya estoy listo para consumir cocaína. ¿Cómo? Sí, güey. Te pican hasta acá como que te rascan el ojo. A mí también me hicieron hace tiempo. Yo estoy listo para consumir cocaína. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Como que ya después de eso dices, ah, huevo, ya pasa. No, es que no duele, pero sí es muy... Es muy incómodo. Es muy incómodo. Sí, como que te rascan el ojo por dentro. Sí, y también da una sensación como que de asco. Me lo habían pintado peor, pero... Ajá, a mí también. A mí también. Miren esas pruebas y llegué yo acá a decir... Dejada y media. Ahí sí dijiste pendejada, ¿verdad, Itán? Ah, qué bueno. Síguenos en YouTube. Como cámara de acción. Ahorita te pongo el link aquí. Y tenemos podcast. ¿Cuántos capítulos tenemos, güey? El próximo es el 60. Ándale, ya llegamos al 60. Entonces tienes trabajo que hacer. 60 episodios de más de una hora cada uno. Tienes chamba, ¿eh? Para el próximo viernes. Tienes que escuchar los 60. El más largo dura casi dos horas. Sí, tenemos uno de dos horas casi. Una cuarenta o algo así. ¿Cuál es el de Nipomaníaca? No, el de Spider-Man. No, no, ajá. El de Spider-Man. Hablaron un buen, güey. Pero no. Yo llegué tarde y aún así duró casi una hora. No, dos horas. Ah, se eliminó el vínculo, güey. Pero mira, ahorita... ¿Por qué se eliminó? No sé. Seguramente... Porque es el YouTube morado, ¿no? Seguramente... Ajá, seguramente por eso. Tienen restricción en Twitch. Ah, pero si se va al canal, ahí está el link en YouTube. Pero si te... Ah, pues vete al canal de Twitch. Ahí está el link de YouTube. Y para que no haya pierde... Espérame. Hasta te lo pongo. ¿De...? Para que no haya pierde es este. Espérame. Ah, enfoca, piche. ¿Qué para? Pongo que nos faltan 300. Para que no haya pierde. Mira, nos faltas tú justamente, Itan. ¿Quién es ese, güey? No sé cómo yo aquí. El algoritmo de Twitch. Ah, no, no sé si no se ve lo que... ¿Qué más? ¿Qué más quieren ver en viejitas para armar? Viejitas. Yo... Yo me acuerdo que había una... Yo me acuerdo que había una película que yo veía mucho de chiquito. Era... No sé qué tan viejita sea. Eran unos juguetes que cobraban vida. Pequeñas guerralas. Esa es la de los gorgonitas. Gorgonitas, ándale. Contra los militares. ¿Y si es algo vieja? Es de los ochentas. No, noventas. ¿Noventas? Sí, noventas. Ah, pues... Ya hay CGI. Ya que vamos con eso, la llave mágica. No la he visto. ¿No la han visto? Es de un niño que se encuentra una casa de muñecas y se da cuenta que cuando mete sus juguetes y cierra la llave y la vuelve a abrir, los muñecos cobran vida. Está muy chingona. Está muy bonita. La película está muy bonita en general. Ah, ya sé cuál. Buenas, buenas. Ya sé cuál. ¿Qué dice? Güey, cuando me hicieron la prueba me hice para atrás y el doctor me dijo no te muevas. Le dije, pero se le metió mucho ya. ¿Cuál iba a decir? Princesita. Little Princess se llama. De Alfonso Cuarón. No, no, no. Yo tampoco le he visto. No, mami. No la han visto. ¿Cuál dijiste? Princesita. Little Princess. De Cuarón. No, mami. Ok, esa va a ser la siguiente. Me vale madres. Es que Alfonso Cuarón, no sé, no es un director que me súper encante. Me gusta Roma. Me gusta Gravity, pero no las vería. O sea, Gravity no la vería más de una vez. ¿No te gusta Children of Men? No, Children of Men sí. Y la que hizo de Harry Potter. La tercera. La del prisionero de Azkaban. Güey, me parece de lo mejor que ha hecho. Yo siento que es un buen director, pero cuando se pone medio soberbio o medio pretencioso, como que no me gusta. Pero sus primeros trabajos sí se ve que son más ligeros. Princesita, para mí, es de las mejores pelis que tiene él. Es muy bonita. O sea, es una historia bien noble, bien bonita. Y no es nada soberbio. O sea, sí tiene algunas escenas por ahí, pero no es nada. O sea, no como Gravity. Gravity fue su colmo completamente. Y Roma, ¿no? Roma ya fue lo que ese güey dijo. Yo voy a hacer lo que me valga lo que quiera y me vale más de estos demás. Y entre Roma y Gravity, prefiero Roma, porque Gravity no tiene historia. No cuenta nada. No cuenta nada. Aburridísima. Sí, no, no. Gravity es muy mala. O sea, está chida en efectos especiales, pero en guión está muy mala. Gravity es la de Sandra Bullock. Sí, doctor. Sí, Gravity es la de Sandra Bullock. Está yéndolo. ¿Cómo se llama la película donde hay un hombre de hojalata y un león? No mames, y tan. El mago de Oz, The Wizard of Oz. La banda, ¿no? Es buenísimo. La banda de España, ándale. La banda española es esa. Cuánta la historia. Según yo, es vieja. El mago de Oz es muy vieja. Es la primer película a color, por cierto. Este, y tal. Pues ya hablamos de Mary Poppins, entonces no sé si ver Mary Poppins. Ah, sí, ya habíamos hablado de Mary Poppins. ¿Ya habíamos hablado de Mary Poppins? Sí, creo que tú la hablaste de ella. Ah, sí, cierto. Sí, en algún punto hablé de Mary Poppins. Cuando salió la nueva. Sí, ándale, cuando vi la nueva. Sí, cierto. Eh, hablamos de la nueva, pero no hemos hablado como tal de las viejitas. Ah, de hecho sí también. ¿De cuál? De mi pobre angelito. No, ya hablamos de ella, ¿no? Ah, sí, güey, sí hablaron de ella. Sí hablamos de ella. Como cinco capítulos son de mi pobre angelito. De la nueva y de la viejita. Y de la dos y de la tres y de la cuatro. Sí, creo que sí, ya le gustó de ella. Sí, sí, ya hablamos de ella. Pero todo es buena. Súbilo. Güey, me acuerdo que una vez me banearon de un canal por estar diciendo así pendejada. No, no, mira, aquí no vamos a banear hasta que tengamos 50 seguidores. Ya 50, a ti te vamos a volver host, porque fuiste el primero, compa. Ya nos podemos dar el lujo de banear. Vamos a dar el lujo de banear gente. No, 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 estamos bien, o sea, nosotros estamos bien pendejos, decimos un buen de cosas, entonces, ¿qué vamos a banear? Solo que de plano digas cosas como de, no sé, como, ¿qué tiene que decir para que lo baneemos? Algo demasiado fuerte, no sé, algo muy tapo. Algo como porno, sí. Si dice que le gusta Eternals, lo baneamos. A huevos, si te gustó Eternals, te baneamos. Si te gustó... A la verga ahí y tal. ¡Ah! Oye, ahorita que... Gente que le... Eternals. Las de Matt Dix, la viejita, la primera. No sé de qué año sea. Esa es del 2000, güey. Ah, es mera del 2000. Mr. Anderson. ¿Qué? Estoy pensando en otras, pero no sé en cuál. Ya perdimos los cuatro espectadores, no puede ser. Ya, güey, ya nada más tenemos tres. Citan los, los, los ahuyentas, güey. No, no la veo. Los abruman. Dice que nunca había Eternals. Ya está en Disney+, pero no la veas. No la veas, es una pérdida de tiempo. Mejor ve, este, Hawkeye. Esa está chingona la serie. ¿Y cuál otra? ¿Cuál otra te dije que estaba buena? Shang-Chi. Shang-Chi también está buena. Y The Mandalorian. Ay, The Mandalorian. Ay, yo no la he visto, güey. ¿Está buena? Es, es, es la verga. Es la, es la verga. Mira, yo odié a Disney porque hizo una trilogía de la basura, güey. A mí no me gusta ninguna de las, de las tres películas de Disney. Pero, pero The Mandalorian me sorprendió. Curiosamente, The Mandalorian es muy fiel a Star Wars. Mira, mire, qué bueno que dices eso porque yo también las odié. Las últimas tres, sí, yo también. Sí, no. Una mierda. Evident, The Last Jedi no creo que le guste a nadie. Honestamente, yo ver a la leya voladora y esas mierdas, mira, cuando yo estaba en el cine dije, esto es insoportable. Y a la mitad, fui al baño, me tuve que echar un chingo de agua para regresar y terminar la película. Porque, güey, qué basura. Luego, el personaje ese de la china gorda, puta. La odié, güey, la odié. El negro, ojo, güey. Todos esos me parecieron horribles. Y la heroína rey, horrible también, güey. Todas horribles. El romance más forzado de todo que he visto, de este film con la china. Ahí no puede haber nada de tensión sexual. Yo, honestamente, no veo nada de romance entre esa china y ese, güey, porque... No. Yo me acuerdo que en la dos, bueno, en la segunda parte de esa trilogía, a mí me sacaron del cine, güey, por andar fumando bab. Yo andaba aburrido, güey. Y yo nunca fumo en el cine porque digo, no, no mames, es el cine, hay más gente, güey. Yo estaba en el puto estreno, o sea, a las 12 de la noche. Y me sacaron, güey. O sea, yo estaba así, dije, no, qué puta, güey, ahí me puse a fumar. Ya se apagó mi cámara, espérenme, voy a prender la web. Pero, ¿sabes qué sí? También lo que me gustó que hizo Disney fue con The Crown Wars, la última temporada. ¿La serie? Ajá. De la que hablamos. Última temporada sí me gustó. Excepto unos dos o tres capítulos, que son como de relleno. Ahí sigue, Miguel. Sí. Sí, aquí está, ya te fuiste. Sí, sí. ¿Ato ya te fuiste? Excepto unos dos o tres capítulos que no me gustaron para mí. Píxate al cine. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Itán se pasó de contrabando una pizza al cine. A la verga. Un día pásate una marucha. No, Itán, eso no es nada, güey. Yo me pasé cemitas y tacos de canasta. No, yo digo tacos a la vez y una marucha. Verga. ¿Tacos a la vez y una marucha? Una marucha en un terro. Oye, ¿de qué serie hablabas de Star Wars? Otra vez del comida. Digo, ¿de Disney? La de Clone Wars, la animada. Ah, ya, ya, ya. La que todavía produjo George Lucas. No me gusta nada, pero bueno. Ándale. Pues esa ya tiene tiempo, ¿no? Ya, ya, pues. Ya tiene como... Yo crecí... Me pasaba en Cartoon Network. Yo crecí viendo eso. Sí, lo que te iba a decir. Es que es curioso porque algunos personajes son reciclados o reutilizados en las del Mandalorian. Y ya les dan un aspecto realista. No sé. Por ejemplo, Cartoon sale en esa serie. Pero no está hecha como... O sea, el CGI o no sé qué técnica usan, porque la serie está filmada. No hay efectos especiales de pantalla verde. O sea, los actores al fondo tienen como una pantalla gigantesca que refleja una imagen difusa. Y entonces hace ver como que están en un planeta extraterrestre sin necesidad de utilizar una pantalla verde. Entonces le dan un aspecto como muy realista, como muy de los ochentas. Y eso es lo que a mí me gustó. Que realmente era ver las originales, pero evolucionadas. O sea, ya con tecnología de ahora y que no se ve falsa. Porque lamentablemente las precuelas que hizo George Lucas se veía todo falsísimo. Yo los efectos especiales me parecen horribles de las primeras tres películas. De la amenaza fantasma, de la guerra de los clones y de la venganza de los Sith. Y las tres me parecen visualmente horribles. Ahora, cuanta historia... Bueno, sí son mejores que las de Disney, la verdad. Pero sí, el aspecto no me gustaba. Ahorita que mencionaste el ataque de los clones, creo que George Lucas no sabe escribir romances. No es muy bueno para escribir romances. No, es bueno para crear personajes malos, pero es malísimo para crear buenos romances. O sea, creo que los personajes, los villanos de Star Wars, todos, o sea, incluido el de la amenaza fantasma, que es una mala película, son buenos villanos, ¿no? Pero cuando ves la historia de romance entre Anakin Skywalker y el personaje de Natalie Portman, ¿cómo se llamaba? Padme. Güey, o sea, no, no hay química, no hay nada, es aburridísimo, es un coñazo. Ya en la última como que mejora la cosa y dices, ah, pobre Padme, ¿no? ¿Cómo le fue? Y pobre Anakin que se convierte, ¿no? Ya en Darth Vader. Todo eso sí es extraordinario y está muy bien, pero es que, no sé, tiene muchos defectos. Y George Lucas nunca lo aceptó, siempre dijo que fueron los fans los que no entendían. Pinche viejo soberbio. Pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Demasiado soberbio, de hecho. Caliente. Che vieja caliente. No, el caliente era Anakin. Sí, cogía mucho. Ah, no, yo decía que cuando se quemó las piernas y los brazos, pero... Ah, también. Bueno, se infiere mucho que tienen mucho sexo, ¿no? Él y Padme. T. ¿Tienen un dorito? No, güey, aquí tengo. Gracias. Oye, Itán, ¿de dónde eres, güey? Oye, te puedo decir, güey, perdón, yo ya estoy de insultador. Te voy a decir, ¿de dónde es usted, señor Itán? Rogue One también, de las cosas buenas que he hecho yo. Ah, Rogue One es una joya, güey. Es la mejor película de Star Wars. Cierto, es buenísima. Rogue One es una joya. Yo ahora fui a ver al cine y me estaba orinando cuando le cierran la puerta y se escucha respiración de Vader. ¿Te saliste, güey? Ese momento es épico. ¿O sí lo viste? No, sí lo vi, pero estaba como... Se estaba en mierda, pero sí lo vio. La emoción. O sea, quería ir al baño, pero me aguanté, pues. Claro. A huevo, a huevo. Esa escena es brutal, es simplemente épica, ¿no? Y el final, güey, el final es no va a ver. Sí. Es muy, muy atrevido para Star Wars porque no es algo que se suele ver, ¿sabes? Pero me recordó mucho a otras películas, ¿sabes? Como Doce al Patíbulo o esta película de Quentin Tarantino, Reserver Dogs. Ese tipo de películas donde básicamente hay un grupo coral, o sea, no hay un protagonista realmente, o sea, no hay un protagonista. Y al final se los cargan a ver a todos, güey. O sea, es impactante. Se cargan a todos. Y pasó en la de Sochimado, viado. Entonces yo dije, güey, ¿qué impactante se cargan a todos los películas de Rogue? ¿Por qué estamos comenzando, Chora? Espera, ves que estaba moviendo algo del Crow. Ya se nos fueron dos. Ah, ya regresaron. ¡A huevo! No, el final de Rogue One es buenísimo. A mí neta es de mis pelis favoritas. De hecho, yo creo que Star Wars es mi película favorita. Sin pedo, sin problema alguno. Me gusta muchísimo. Y mira, aquí está desde México, entonces sí lo podemos tutear y decirle güey. La mía es la 3. Ah, la de la... Ok, ya. Sí, está en un chingón ese. Y obviamente el Imperio Contra Atac. A mí, aunque casi nadie le gusta, la 1. El episodio 1 a mí me encanta. A mí también. Las carreras de los bots. Ah, están buenísimas. Esa escena está muy padre. Y... La amenaza fantasma, ¿no? La amenaza fantasma, exactamente. Y la última pelea donde están peleando en esta sala... Es la carrera de vainas. ¿Mande? Es la carrera de vainas, ¿no? Ándale, ándale. Qué momento genial. Sí, están muy padres. O sea, hubieran hecho algo más con eso y... Pero... Es que... Eso es todo, eso es todo, Itania. Ya no te voy a ofender, disculpen ustedes. Entonces... Entonces... A mí también me gusta esa escena. Sí. Sí, también. Y también como dijo Nefi, yo creo que La venganza de los Sith es una gran película. Realmente de esa trilogía la que flaquea es la guerra de los clones. Y la amenaza fantasma en ciertos momentos. Como cuando metieron eso de los microbianos para explicar la fuerza, se me hizo súper infantil, güey. Se me hizo súper, no sé, cutre. Sí, a mí también. Como que perdió un poquito ese misticismo, ¿no? Que tenía la... La fuerza hasta cierto punto. Que después Disney ni siquiera respetó eso. Todo se lo pasó a poder con el triunfo. Es una nueva trilogía. Pero... Pues ya. La 2 está pesada por Odán aquí. Siento que es lo que lo hace pesada. El romance. Y la política. Que también es un poco innecesaria. Sí, es como que la intentó hacer más melodramática. Y no le funcionó. O sea, realmente Star Wars New Hope, por ejemplo, el episodio 4. Es genial porque no cae en lo infantil, pero tampoco cae en lo súper adulto. Está como ahí en un intermedio. Y es que George Lucas infantilizó mucho a su público. Yo creo que él vio a Star Wars como un legado para sus nietos y no tanto un legado de niños que iban a crecer. Entonces, la amenaza fantasma me parece una película para un niño de 6 o 5 años. Porque no creo que un niño de 10 años realmente se trague ese bodrio. Yo lo veo muy infantil. Pero con algunos momentos buenos, ¿no? Como la carrera de vainas que mencionamos. Y luego... En Naboo también, perdón. La final. Ajá, también. La final. El villano es muy bueno. No recuerdo su nombre. Es un gran villano. Aunque solamente diga como 3 líneas en toda la película. Ah, sí, ya sé. ¿Qué pedo? Se impone bastante. O sea, tiene una presencia. Y se pudo haber explotado mucho mejor. Sí. Pero bueno, es el destino de las trilogías. Yo creo que las mejores sí son... La amenaza de los Sith. El imperio contraataca. Y Rogue One. Rogue One estaría como en el tercer lugar por ahí. Y ya después New Hope. Yo creo que las 4 mejores son esas. Después, ya las que hizo Disney, yo no las meto. Esas no existen. A la verga, sí. Solo el mandaloriano y ya. Dicen que Boba Fett está buena. No la he visto, pero dicen que está buena igual. Creo que Boba Fett apenas va a salir, ¿no? Bueno, no estoy seguro. Ya está saliendo. Ya salió. Ya salió. Sí, la primera temporada. Bueno, no sé si está saliendo cada semana o ya salió toda. La veré. Ah, pero verme la veré. Sí. Ethan dice, güey, yo siempre quise ser un villano así súper chingón con poderes y todo para tener el planeta a mi disposición. Mira, ya nos salió un dictador aquí. Ethan, ¿todo bien en casa? ¿No te aceptaron en la escuela de artes como Hitler o algo así? No, la neta estaría chingón. Yo también, güey. Yo de anciano quiero ser el conde Doku. Ah, güey. ¿Sabes a quién se me figura? Como a Luis Echeverría. Así. ¿Ves que Luis Echeverría ya tiene 100 años? Acaba de cumplir 100 años el puto día. Y güey, o sea, en su casa ha vivido 50 y pico. O sea, dentro de la casa, como una especie de arresto domiciliario. Bueno, entre comillas, porque sí sale, pero me refiero a que no se mueve de ahí. Y entonces, güey, llega a los 100 años y se me figura ese tipo de villanos. Así, súper rucos. Y muy longevos, güey, pero muy poderosos. Ese tipo de villano. ¿Quién es Luis Echeverría? Disculpen mi ignorancia. Es un expresidente. Luis Echeverría. ¿De las del Señor de los Anillos, de qué año son? ¿No son tan viejitas o sí? 2003. 2003, 2002, 2001. Por ahí. O sí, más o menos por ahí. Son del 2000. Porque yo no he visto, me falta la del Retorno del Rey. Güey, es una joya. Podríamos hablar del Señor de los Anillos en amplitud. Yo soy fan. El Señor de los Anillos, no, pero ahí sí es un podcast completo por carácter. Un podcast completo. Es que es un... Incluso podríamos compararlas con las nuevas, con las del Hobbit. Y ver qué hicieron mal, ver qué hicieron bien. Porque, güey, la neta sí bajaron un chingo la calidad, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. La verdad sí cambió mucho el Hobbit con el Señor de los Anillos. Pero... No, sí, sí cambió un chingo. Ahora que lo pienso, ahora que estoy retomando las del Hobbit en mi cabeza, sí cambiaron un buen. Pero bueno, la trilogía original, la del Señor de los Anillos, es buenísima. Y sí, chapó Peter Jackson. Ajá. ¿Tú, a ti te da tencho hora? Solo he visto la primera. ¿Has visto la uno? Es que son muy largas, me dan una hueva tremenda. Y ya viste la extendida, creo que dura como tres horas, ¿no? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro, ¿no? Ah, cuatro. Casi cuatro, ¿no? Tres horas cuarenta o tres horas cincuenta. Tres horas cincuenta minutos. Ajá. No. ¿En dónde están? ¿En dónde son? En HBO. El Señor de los Anillos están en HBO las tres, pero está en la versión, la versión de la productora, no está en la versión extendida. Es lo que me caga de las, por ejemplo, en Disney está Avatar, pero está la versión de la productora que dura dos, dura dos horas, no, dura tres horas. Ok. Dos horas cincuenta. Y a mí me mama la versión del director, porque está hermosa la versión del director. Y esa dura tres horas y media. Y no es tarde, o sea, es COVID. Yo estoy pensando en cambiarme de Amazon a HBO, pero no lo quiero hacer porque estoy esperando a que salga la serie que van a hacer El Señor de los Anillos. Ah. Ah, es cierto. Pero, güey, ¿qué hemos sido? Te comparto la cuenta de HBO y tú me compartes la de Amazon, porque yo no tengo Amazon. Y quiero ver El Señor de los Anillos. Órale, va, me late. Yo te la paso. Yo también. Va, entonces así le hacemos. Veo, ya salió. Qué bueno, ya tengo que contratar el HBO. No, 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 no te cambies, no te cambies. Yo, en algún momento, no me gustaba. No sentía que hubiera tanto contenido. Eso fue hace como un año. No sé qué tanto haya cambiado, pero como ahí publicaron el Zack Snyder Scott, recuerdo que lo fui a ver con un amigo para ver esa mierda de cuatro horas. Y al final dije, qué bueno que te veo, porque para ver estas mierdas. Pero luego dije, no, igual hay cosas interesantes, porque si está la trilogía de El Señor de los Anillos, pues, güey, qué joya, ¿no? Luego Amazon no tiene nada, está muy aburrido también. Tiene cosas muy buenas HBO, la neta, ¿eh? Tiene la serie de Ocean Age o Ocean Eleven. Todas esas, todas las tienen. Tiene todo Harry Potter, tiene El Señor de los Anillos. Tiene un buen de caricaturas. Ah, Rampus de Friar Sons, pero no tiene todas, güey. Rampus de Friar Sons, no tiene todas. ¿Cuál? The V-Pan Theory, ¿no está en Natural? The V-Pan Theory, todas las temporadas están ahí. Friends. How I Meet Your Mother está en Amazon. How I Meet Your Mother está en Star Plus. ¿También está en Amazon? ¿También está en Amazon? ¿A poco? Yo la vi en Star Plus. Yo la vi anunciada ayer. Ya no va a durar mucho en Amazon, seguramente. No, ya tardó. Sí, no. No creo, güey, porque Disney ya tiene, este... Ah, ¿viste que ya salió How I Meet Your Father? Ya, güey, de hecho, voy a hablar del primer capítulo, ya lo vi. ¿Dónde lo viste? En mi mente, en mis sueños. ¿Viste a la frente de la prensa? Fui al festival de Torrent. Este... No, güey, en una página, la neta. Este... No, no mames, en HBO... Sí, en HBO sale hasta marzo. Sí, con eso, güey. Te pasan de madres. Deban a Star, ¿no? Porque en HBO... Ah, en Star Plus, en Star Plus. En Star Plus sale hasta marzo. ¿Qué pido? Está buena, por cierto. Por cierto, el actor que sale en How I Met Your Mother... Sale en Green, ¿no? Ah, no, güey. Este... Naya Potter Harris. Una joya. Naya Potter Harris es mi crush. A mí me mama ese actor. Me encanta cuando hace de heterosexual en Gone Girl. Ándale, también está chido. Yo le creo mucho y cuando lo... Bueno, es que también en How I Met Your Mother... De heterosexual se le cree bastante. De heterosexual se le cree un buen... En How I Met Your Mother, güey, ¿te la crees? Es que, güey, es un Candyman. O sea, es como... Ajá. Lo ves y dices, güey, qué lindo, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene esa cara como de medio loco. Ajá. Y fíjate, yo dije, en Matrix lo va a hacer que te cagas. ¿Por qué? Porque es un tipo elegante, porque es un tipo que puede transmitir como fuerza. Y al mismo tiempo, como delicadeza, ¿no? Porque se ve como muy cute. Y entonces, güey, qué mierda hizo en Matrix, ¿no? Qué horrible personaje. Ya sé. Qué espanto. Ya sé. Pero sí, en How I Met Your Mother... No sé si haya salido en Glee, ¿eh? Sí, sí sale en Glee. Sale en un capítulo de Glee como el rival del profesor. Ajá. Que después... Le da el papel. Ajá. Ah, entonces ya llegaste a eso. Ya me acabé la... Ahorita llegué donde Court ya se va de la escuela. Ah, donde va con los silbadores. Ajá. O no. Les dice que se va ahí. Chido, chido. Ah, con los silbadores está bien bonito. Todas las canciones de los silbadores me encantan, güey. O sea, yo tenía su disco en YouTube de plano. Lo tengo descargado. Ah, está genial. Todas esas canciones están bien de huevos. Y Anita... Ajá. No, iba a decir que por Glee me dieron ganas de ver a The City of the Rain. Porque hay una papel donde se filmó Shuster. Ajá. Y este... Y... Cantanesa. Ajá. Sí, sí, sí. Eh... Itan dice que... Bueno, dijo cosas así que lo pueden arrestar por... Por un genocidio o algo así. ¿Cómo? No sé, güey. Que quiere quedar en la historia por genocidio. Y la neta me preocupa. También podemos hacer una sección de videojuegos. Pues... Pues si quieren la sacamos en Twitch. Porque en el canal si no quedaría... No. Una vez recomendamos un juego, me acuerdo. Falgois, güey. Es el que seguimos jugando. Sí. Es el que recomendamos. ¿Sabes qué juego me acabo de terminar? Es el diseño de los anillos. ¿Cuál? Se llama... ¿El de Lego? No. ¿El de Play? No. Se llama... Sombras de Mordor. Que es como... Ajá. Sí, ya sé cuál. Ya sé cuál. Nunca lo he jugado, pero ya sé cuál. Son dos juegos. Sombras de Mordor y no sé cuál otro. Pero eso se trata de... El elfo que creó los anillos. De Celebrimbor. Y la verdad están bien chidos. O sea... ¿Dónde lo jugaste? En Xbox. Cuando lo tenía. Mira, justamente Aitan dice que... El Señor de los Anillos sí le gusta. Y que su favorita es donde salen un chingo de... Caballos contra elefantes. Es la de Retorno de Rey, ¿no? Ajá, es la de Retorno de Tres. No, es. Tres. Es muy buena. No, mames. Esas escenas de peleas son una joya. Pero bueno. Y dice que las de John Wick también le gustan. A mí solo me gusta la 1 y la 2 de John Wick. La 3 ya no la aguanté, la verdad. Es que ya la 3 es demasiado, ¿no? Sí, ya. La 3 fue demasiado para John Wick. Y pues, pues, eh. Lo entiendo, ¿no? Pero ya, no mames. Ya acabaste con Medio Mundo, John Wick. Y... Pero me dan cosas los armadillos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Itán? ¿No te gustan los armadillos? También que ve, ve, Itán Velas de Luis Estrada. La trilogía. Antes de que la pongan en la escuela. Que decía que te la pongan en la escuela. Ah, profe. Yo ya las vi. Pregúntame. No, la del infierno está chida. La del infierno. ¿La del cochiloco? Ándale. Güey, me encanta el infierno. Me encanta. El infierno es buenísimo. Me gusta porque al principio es comedia. Y al final es drama. Y se vuelve como humor negro. Y me encanta. Me encanta esa mezcla de géneros. Pero aparte la película es larga. Es jodidamente larga. Y no se hace larga. O sea, no la encuentras aburrida. Es como súper entretenida. Obviamente sí tiene cosas muy cabronas, ¿no? Muy cabronas. Que dices, güey, ¿cómo pueden hacer eso a sus hijos de puta? Pero luego piensas, claro, es que son psicópatas. Es que los narcotraficantes así piensan, güey. Son gente de sangre muy fría. Entonces no les importa matar. Exactamente. Precisamente. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para el canal entonces? Licitas pero bonitas. ¿Qué más? Ya está la lista, ¿no? Ya dijimos que tú. Ya, ya tenemos una lista como para unas 10 semanas. A ver, ¿cuáles quedaron? Sí, porque sale una por semana, ¿no? ¿O quieren sacar más? Carabacitas tiernas. O carabacitas dulces. De Tintán. ¿Cuál es esa, güey? Así se llama, carabacitas tiernas. Carabacitas dulces. Es neta. Sale una leyenda. ¿Eh? ¿Es neta? ¿Qué leyenda sale? Don Ramón. Saludando a Tintán. Una leyenda saludando. Son hermanos, güey. Bueno, eran hermanos. A ver, tenemos Little Princess o Princesita, Singing in the Rain, El Bebé de Rosemary, Bambi, Tron, El Barrendero, El Padrecito, Matilda, Casablanca, El Padrino, Depredador, Alien, El Planeta de los Ineos, Pequeños Guerreros, La Llave Mágica, El Mago de Oz, Mary Poppins y Calabecitas Tiernas, que acaba de decir. El Padrecito, El Bombero y El Barrendero quedaron juntitas, güey. Fueron como tres seguidas de Cantimpla. La sinopsis más sencilla de la historia. El Barrendero. ¿Qué? La trilogía del señor Cantimpla. Es como Lotería, El Borracho. El Borracho, La Monja. Y también reacciones a la FMS que acaba de comenzar. ¡Jornada 1! Es la FMS. Las batallas de gallos. ¿Te gustan esas madres, güey? Sí. ¿No te gustan? No, madre. No. Bato. Hay un valor en esas batallas. Hay un valor escondido bien chido. Yo nunca las he visto. ¿De qué hablan? De batallas de rap. Freestyle. De freestyle. Ah, podemos hacer reacciones a batallas de rap. Ah, ya, 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 ok. Podemos hacer reacciones a batallas de rap. Güey, las batallas de rap son geniales. No, mamen. ¿No te habías visto? Muy cómpale, mamá, man. Y creo que quedé traumado por esto, tal vez. Porque ese güey siempre era la poquilla, pero... No, no, era otro. Alex, ¿lo cachas? ¿Está quién? Alex. ¿Adex? Un güey gordito. El león. Llevaba la casa igual. ¿No era tu rumi? No, no, ese güey es amador. No, no me acuerdo de él. Ah, pues otro vato. Ese vato le gustaban las batallas de rap. No, mames. Las tonía como tono y todo el pedo. No, cómo me cagaba. No, sí, sí, es otro nivel. Cómo me cagaba. Si me estás viendo, me vale mal. Y tan, a ti te haré las batallas de gallos. De rap, no de gallos. Sí, porque las peleas de gallos son ilegales. Yo tengo un profe en la uni que me estaba contando que sí ha ido a batallas de gallos reales. Yo también, güey. No, yo no. Dicen que son muy impresionantes. De gallos, gallos. De gallos, gallos. Sí, güey, yo también. También coleras. A la verga, güey. La cara de César. ¿Sabes quién? ¿Sabes quién hacía, güey? Yo también, güey. No, güey. ¿Sabes quién hacía, güey? Abel. Abel, güey, qué horrible. Esos piezas hacían batallas de gallos. Y este... Ah, es que me digo. Son amigos de nuestros padres. Son amigos de nuestros papás. Y... Son señores ya, pero... Sí, ya, ya. Son de campo. Son de aquí. Me enseñaron las cuchillas, güey, que ocupaban los gallos. Ajá. Ah, sus pinches cuchillas. No mames. Con razón se matan. Una puta carnicería, güey. No, es una pinche carnicería esas batallas. Están locas. Sí. Ay, Dios. Se prohibieron, güey. No, perdón. Igual de violento que el carnaval de Moyotzingo, lo mismo. Ah, güey. ¿Cuál es el otro carnaval donde sacas sus rifles? De huevo, huevo. Huevo, huevo. De huevo, ¿no? Sí, güey. Matan mucha gente ahí. Pero sí, los hoteles de los gallos de rap son muy buenas. Sí. No los tienes de todo, de llamada. Pero la FMS es muy larga, ¿no? Sí. La jornada uno ahorita que pasó, ya la estoy viendo, dura cinco horas. No. Eso está muy larga. Por eso me gustan las de Red Bull, porque solo son de dos horas, tres horas máximo. Ajá, pero de toda la competencia, ¿no? Ándale. Ajá, las hoteles son como de cinco o diez minutos. Y son unas... Son una temporada del año, ¿no? Porque no son todo el año como la FMS. Es que antes de la Internacional, las en las nacionales. Ajá, pero son todos como a final de año, ¿no? Ajá. ¿A mitades? No, final. Final porque apenas pasó la... Donde ganó el asesino. En diciembre. Sí, man. A mí me gusta más FMS. No sé qué, pero me gusta más. Yo nunca he visto de la FMS. Están buenas, pero sí están muy largas. Y el en esta... ¿Sabes quién salió? Franco Scambia. Ah, Simón. ¿Ganó, no? ¿Una? Fue de exhibición. ¿Pero ganó? Fue de exhibición. O sea, no sé si le estén contando puntos. No, pero no hay jueces. Aunque sea de exhibición. Ajá, pero es que la FMS va por clasificaciones. O sea, va juntando puntos. Y al final salió. Imagínate si Franco Scambia ya llega hasta la final de la FMS, pues va a traer más gente. Mira, en fin. Uf, Evangelion. Señora. Ah, perro. Tienes el manga. Ah, quiero hablar de Shigatsu Wakimi Nouso. Lo voy a volver a ver. Ay, no mames, buenísimo. Con otra perspectiva. No mames, hermoso. Ese es el que lo digo. Ese me lo recomendaron, pero nunca... Yo nunca pude verla. No sé dónde... ¿Dónde se puede ver? Anime FW. Crunchyroll. También está Crunchyroll. Aparecía entre las mejores películas de anime. Es serie. Pero... Serie. Ah, es serie. Sí. Ah, bueno. Da igual. Entonces, es que es complicado llegar a ello. Bueno, no sé. Al menos para mí. Yo realmente las que he visto, las he podido ver en las plataformas. Por ejemplo, apenas vi a Kira. Ah, Kira es buenísima. En Netflix está, ¿no? Es genial. Está en Netflix. Es estupenda. Rarísima, pero estupenda. Sí, no, no. A Kira es rarísima, pero muy buena. Sí, casi surrealista esa madre. Y, bueno, Evangelion y a Genesis está ahí también en Netflix. Y hay algunas cosas nuevas, ¿no? Como Castlevania y esa clase de cosas. Pero las que ustedes mencionan ya son retro, ¿no? Ya son como vintage, pero clásicos, ¿no? Eh, pues no tanto. Shigatsu es del dos mil quince. Más o menos. Yo la vi como dos mil quince. Ah, dos mil quince. Sí. Sí, es un anime. Podríamos decirle que es todavía contemporáneo, pero... Digamos que, o sea... No sé, ustedes han visto ya tipo de los noventas o dos mil. ¿Sabes? Esa clase como de Perfect Blue y esa clase de anime. Yo sí lo he visto. ¿Súper viejos? Yo sí lo he visto. Por cierto, Ethan, adiós. Nos dijo que ya se va, que porque los mandaron a momir. Y yo no entiendo. La escuela pasa. Así pasa, así pasa. Ya después tú te vas a dormir por cansancio, solito. Sí. Ya después no vas a estar esperándote. Ya después no vas a poder dormir. Yo no puedo dormir. Luego tendrás insomnio. Este, nada, sale güey. Ahí nos estamos viendo. Síguenos en YouTube. Ahí tenemos los podcasts todos los viernes y... Y vamos a estar haciendo en vivo saber cuándo. Primero vamos a planear que esté pedo porque... Ahorita no sé qué chingos estamos haciendo. Cumple 18 para que nos patrocine, citan. No, está muy bueno de Shigatsu. Sí, Shigatsu es de músicos. Es de un músico que está traumado, que ya no quiere tocar música. Y de hecho, cuando empieza a tocar ya no escucha la música. Pero es un trauma interno. Y de una chica que lo empieza a ayudar, se podría decir. Este... Y ahí va pasando toda esta historia romántica. Está muy bonito. No mames, es mi anime favorito. También el mío. Es una chica violinista. Y es que sí está muy bonito. Y aparte, Thor's soundtrack es música clásica. O sea, encontrar Beethoven, vas a encontrar Science Eyes. Vas a encontrar muchos compositores. Está muy bonito ese anime. Sí. Y visualmente delirante, supongo. Sí, visualmente. Como el viaje de Shihiro, ¿no? No tanto. No tanto. Es que ya te estás yendo a otro nivel. El viaje de Shihiro es del estudio Ghibli. El estudio Ghibli ya es un tipo de anime de arte, se podría decir. Este... El viaje de Shihiro, mi vecino Totoro. Akira es de otro estudio, es de Toy Storyos, pero también, o sea, por ahí. Perfect Blue también. O sea, es este tipo de anime que ya va a otro nivel, ¿no? A un nivel más de arte, más... Más... Más psicológico. Más psicológico y abstracto. Este anime de Shihiro es un poquillo más romántico, se podría decir. Sí tiene una animación bien bonita, la verdad. Sí. Sí está súper colorida y muy bien hecha, pero es muy diferente. O sea, no se parecía a ellas, a esas. Este... Pues ya lo dejamos aquí, ¿no? Mira, ya se fue nuestro único, es Viewer, que fue Itan. No, ¿qué hacemos entonces? El Viejitas Pero Bonitas ya quedó. ¿Qué días lo hacemos? ¿Fueves? ¿O lunes igual? ¿Con quién? ¿Pero lunes no grabamos? Lunes grabamos podcast. ¿O qué día es? ¿Viernes o jueves? Hoy es viernes. O jueves podría ser. O cualquier día que quieran, pero ya en la noche. O sea, yo sin pedo cualquier día que quieran, pero en la noche. Después de las 10, 11. Jueves, es igual yo después de las 9. ¿Qué es mi último? ¿Sobre después? La otra vez me abrió 8 horas y estaba yo en clase. Estaba llorando la PC. Sí, vos. ¡Arevo! Y pues ya, ¿qué más hacemos si quieren? Si quieren, le seguimos en Twitch igual, pero pues... No sé qué chingamos hacer en Twitch. Vamos a hablar, ¿no? Ese es el punto de Twitch, ¿no? ¿No?